Al 964-3631-52 Y al 715-1111 O visítanos en nuestro Facebook Radio a Domicilio En Instagram Radio a Domicilio O en Twitter Arroba Arcanasa De igual manera te invitamos a que nos visites en www.arcanasa.com Radio a Domicilio Hoy es lunes 3 de septiembre del 2018 Y este es el artículo número 1148 de Radio a Domicilio Hoy estamos domiciliados como ahora sí es costumbre los lunes de comunidad Aquí en el salón principal de Casa Holding, Holding Institute Muchísimas gracias por acompañarnos Y saludamos a don Javier Gutiérrez Ya dice que ya está preparado Gracias don Javier Patricia Velázquez ahorita le voy a contar ahí Gracias Patricia Vamos a Ya pronto a tener la información De la carrera De la antorcha guadalupana Y hay una carrera que están Bueno no es carrera Están aventándose Un viaje Eso nos lo van a comunicar Desde donde Pero ya entraron aquí a Texas En bicicleta Viene una raza ahí en bicicleta Y este Luego nos van a contar Es una pedaleada para apoyar Lo de los paisanos y todo Eso va a estar muy agradable Pero gracias a Patricia que nos está Este Poniendo ahí al tanto Ya que tengan todos los datos Nos van a acompañar Felicidades a don Rafa Nolasco Que cumplió años este fin de semana Este Esperemos que se lo haya pasado Muy bien Y si le gustó Que se repita muchas veces Si no No digan nada Para que caigan otra vez Nomás que lleven regalos Fallo Don Fallo de la Mancha Muchos saludos Don Fallo María Candelaria Pereira Rivera Muy buenas noches Claro que sí Paulina Muñoz Muchos saludos También en bicicleta A ver por donde anda Y este Y bueno A todos ustedes Mike Mike Smith Marta Oviedo Saluditos Aquí escuchándolos Que bárbaro Y con café Pues mejor Que bonita Combi Martita Yo quiero una vuelta Le trajeron una combi reducida La hicieron chiquita Amarilla Con Organic Man Coffee Tric Está padrísima Este Que bueno Y bueno La raza Raza alburera De Arcanaza Me dejas ver Magui Por favor Le digo Nomás está jugando Don Ramundo Y no es saludable No ha saludado Magui Vamos a dejarla Que salude primero Porque pues ya Magui Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches A todos Bienvenidos a Radio a Domicilio El día de hoy Como ya antes mencionado Estamos en Yo no lo debo de mencionar No Eso me toca Primera noticia Holding Institute Aquí estamos Y recuerden que si se quieren registrar para votar Aquí estamos para servirles Gracias Siempre y cuando se puedan Bienvenido Porque no vayan a decir Ah claro Aquí tenemos la lista Magui los está registrando ¿Me entiendes? Aquí les digo si pueden Sí, muy bien Ok, gracias Gracias Magui Está desde Zacatecas Zacatecas Patita, patita Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas noches Qué gusto acompañarlos En este inicio de semana Y pues aquí estamos presentes Para estas tres horitas En este maravilloso programa Radio a Domicilio Buenas noches Gracias patita Muy amable Está el señor gobernador De la hermosa República De las Minas, Texas Señor George G. Mesa Muy buenas noches Muy buenas noches a todos Bienvenidos a este gran programa El inicio de esta semana Y que esperemos Pues sea muy fructífera Para todo mundo Sobre todo en el aspecto De que ya tenemos Un poquito de lluvias Así es de que Pues que sea más agradable Más refrescante Y pueda uno estar Más a gusto en el trabajo O en donde quiera que esté Bienvenidos Buenas noches Gracias señor George Y efectivamente Muy buenas noches Y está con nosotros La señora Celidea Muy buenas noches Muy buenas noches Arturo Pati Maggi Georgie Los de arriba Y todas las personas Que nos acompañan Ya oí que por ahí está Don este Raimundo También ya acompañándonos Ya se le han olvidado Un cafecito así bien rico Y delicioso Bienvenidos A este su mejor programa Del mundo Radio a domicilio Esperando que se la pasen Súper bien Iniciando efectivamente Esta semana Con lo mejor De lo mejor Siga con nosotros Acompáñenos Y diviértase Bienvenidos Si se oyó así como Radiodifusora ¿Verdad? Sí Sí Muy bien Muy bien señora Gracias Gracias Así es Hacia el maestro Aunque aquí Esta era Escolapia Y ya salió mejor Que los profesores Así pasa De repente sale Ahí un colado Ni hablar Así debe ser ¿Verdad? El alumno Muchas veces ¿Verdad? El alumno Supera al maestro Debe de superar al maestro Debe de ser así siempre Si no, no seríamos buenos maestros Ah, es que usted es maestra Sí señor ¿Eh? Y todos mis alumnos Deben de superarme Deben de ser mejor que yo Fíjese Este, no diga eso Porque a lo mejor se animan Mejor dejarlos con la duda Muy bien Pues sí Ciego yo Usted muy bien Más bien escuchó Escuchó muy bien Aquí está con nosotros Don Raimundo Ríos Mayo Muy buenas noches Don Raimundo Buenas noches Pues ahora como penitencia Que me puso la directora Del programa Sí es cierto Tengo que venir a tomar café Varias veces a la semana Eso Tiene que cumplir Tengo que cumplir Sí Aquí estoy para Para saludarlos Que bueno Principalmente Ahorita les vamos a contar Cual fue la ausencia Ok Ok Gracias Gracias don Raimundo Yo tengo Una Eh Pues estoy queriendo Dar un agradecimiento No puedo No puedo hacerlo Lo más efusivo Que quisiera Al doctor Francisco Cervantes Que me da mucha pena Y le dije Sí, sí Ya sé Nomás le hablamos Cuando lo necesitamos Ya quiero Este Un día de estos Nomás levantarme Y escribirle Buenas días doctor Cómo amaneció Que le vaya muy bien Y todo El mejor doctor En México El sur de Texas Casi todo Estados Unidos Y España Tiene todo el equipo Y las veces Que nos ha hecho el favor Y de veras Que Nos ha tratado Sin merecerlo Con muchas diferencias Así es que Así es que Yo quiero agradecérselo Mucho 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 Aparte de que sé Que es el mejor doctor Hoy le mandamos Un pacientito Que no es nada paciente Tengo un año Diciéndole que vaya Con el doctor Y la coincidencia Me dio la razón Y me dio la razón Le dieron vueltas Por todos lados Anduvieron por todos lados Hasta que llegaron Con otro doctor Que le dijo Ve con Panchito Cervantes Andile Andile Necesitaba otro Sí Y ya le habían dicho Que ya lo querían operar Ya sabes Un doctor acá en Estados Unidos Que traía Yo creo que La Sí La letra atravesada Ahí de la suburban O algo Y ya me lo querían Tasajear Y le dije El doctor Te va a atender No es invasivo Bueno No el doctor Sino sus técnicas Yo sé que te va A atender Sin necesidad De O sea De abrirte Y eso Tiene los mejores equipos Y Pues me da mucho gusto Que cada vez que Le recomendamos a alguien Los resultados Son como los que esperamos O más Más Este Pues La noticia Que les da Es más halagüeña Que lo que pensaban O que le habían dicho En otras partes Muchísimas gracias Doctor Y yo se los recomiendo A ustedes Si tienen algunos problemas De varices De circulación Es el mejor Tiene los mejores equipos Y están aquí En Nuevo Laredo Clínica de especialidades Doctor Francisco Cervantes No es comercial Es recomendación O sea Me consta Las veces que Hemos mandado a alguien Una de estas Fue una prima Que todavía La queremos A la prima No me la dejó Chiflada O sea Porque tiene unas varices Ahora quiere andar En Chorce Y quiere ir O sea Anda en las playas En diciembre Y todo eso O sea Porque le anda Por mostrar las piernas Como se las dejaron Pero si Háganme caso No anden dando Vueltas Ahí está Doctor Francisco Cervantes Muchísimas gracias Doctor Y más que nada Se siente uno Como pavo real Ancho Ancho Porque tiene Muchísimo trabajo Y yo les recomiendo Si tienen necesidad De verlo Hagan una cita Porque tiene mucha gente Y nos hizo Ahí un favor Muy grande De atender A una persona Que venía de fuera Y no dejó De atender A sus pacientes Pero hizo un espacio Para atenderlo Ahí mismo Para que no regresaran Otra vez Qué bárbaro Muchísimas gracias Doctor Y a todos ustedes Que nos están acompañando Si gustan decirnos Algo Nos pueden escribir Ahí en donde está Estamos en Facebook Live Y ahí está corriendo El chat Chatecito El chat chiquito Nos están escuchando En Estéreo 91 Los dos Laredos La región El mundo entero Por la aplicación De TuneIn Para ustedes Que van corriendo En la carretera My fellows Troqueros Ahora sí Son mis compañeritos Mis compañeros Compañeros Troqueros Los truck driver Owner operators Over the road Los manejadores De pipas No de las que se fuman Sino Luego Verónica Castro ¿Cómo que se subió Una pipa? No Son estos Tractores Tanques Tanques Castaño Que seguido Nos escuchaba Hizo la prueba Nos escucha Las tres horas Toda la semana Y no baja Absolutamente Nada Sus datos Nosotros tenemos Noticias Estamos ahorita En una prueba Si ustedes En esta Semana Van a www.arcanasa.com Van a ver Un tocador Ahí Es el radio Es el radio En línea Ahí nos van a escuchar Es una aplicación Nueva Es Arcanasa .airtime.pro Pero Si ustedes No quieren Teclear nada Pueden ir a la página De Arcanasa Y ahí está el tocador Donde dice play Ahí nos pueden estar Escuchando Igual No Si lo Escuchan en el teléfono No va A dar Este A sus datos Manuel Brizuela Dice aquí Al pie del cañón Oyendo nuestra Difusora preferida Eso Don Manuel Muy bien Muchísimas gracias Este Otra cosa De los cambios Que vas a hacer Margarita Bueno pues Cheque la página Cheque la página De Arcanasa .com Ahorita voy Con usted Señora Celide Tengo tres minutos Voy a ir a coser Un huevo ¿Por qué serán Esos huevos De tres minutos No los Benedictos Todo depende De cómo los quiera Usted Yo los quiero Mucho señora A mí me han salido Muy bien Yo los quiero Mucho ¿O qué dice usted? ¿De qué estaba hablando? De los Poche Ah no 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 Esos son huevos Pochados No Yo digo Benedictos Y no No son de Roma No es el señor Benedicto No 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 Los tres minutos Y los partes A la mitad Y la yema Todavía está líquida Y la Lo que es la clara Está cocida Son tres minutos Exactos Por como lo quieras ver Así es Los famosos huevos tibios Así es Acá en México Y este Pues si es cierto Hay hasta relojes Que decimos Los relojitos esos De arena Son de tres minutos Y son precisamente Para Pones el agua a hervir Ya que está hirviendo Pones Los blanquillos Sí Después nos acusan Ahí de que yo me quemé Por culpa de un Anuncio que oí No 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 Y volteas el reloj Y cayendo toda la arena Ya son los tres minutos Y es lo que quería hacer Magui Ahora que me difunté Me van a cremar Le van a dar el polvo Y lo va a meter En un reloj de arena Y cada vez que me vea Va a pasar Y dice Ponte a jalar Y órale A darle la vuelta Ahí se los dejo Como idea ¿Verdad? Porque así dijo Es buena sugerencia Es buena sugerencia Le preguntaron a la señora Se le digo Oiga abuelita ¿Y cómo Cómo quieres que te enterremos? De preferencia muerta Porque ya los conozco No vaya a ser Que se le quieran Adelantar No creo yo No creo Saludos a don Eduardo Flores Dice Saludos Arturo Buenas noches Don Eduardo Me cae tan bien Que por cierto Eduardo Me imagino Que ya estás mucho mejor Porque ya no te he visto Hacer berrinches Ahí en la línea Qué bueno Pero es el que me ha dado Más tips buenos De la isla del padre Él es un adorador De la isla del padre Y conocedor también Tiene un restaurancito Pero la vez que fuimos Eduardo Ya veníamos de regreso En domingo Y ya era tarde Estaba cerrado Si es que tenemos Que regresar Es un restaurancito Ahora sí que Fuera de lo que Es el área comercial O sea Que tienes que saber Que vas a ir ahí De mariscos Muy frescos Le dije Oye Estos ostiones Están frescos Dijo Hoy en la mañana Estaban abriendo La concha todavía Les tocaba Y abrían O sea Así de frescos Pues muy bien Maggie Instruyeme Mix A ver déjame Ahí está Mix Déjame ver Ya vamos Mix Sí mire Ah los dedillos De Wines Ok Vamos a ir al corte Sí Ya sé No me lo diga usted Vamos al corte Si no llenó Vamos al corte Y regresamos A ver No te vayas Vamos a un corte Y regresamos Un corte No te vayas No te vayas No te vayas Sin No te vayas Paypal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De dónde? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias Arturo, claro que sí. Gracias. o el Tigo, ¿no? ¿Será ? ¿Qué? ¿Cómo creemos? ¿Cómo? Como consecuencia? ¿Qué? 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 Este proceso? ¿Qué? 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 secretario Steel? Nuestro verdadero yo, separado de todas las cosas del mundo social exterior. En realidad, el mundo social real, tal como lo percibimos, a menudo no solo es incorrecto, sino que puede ser una mera ilusión. probablemente has experimentado en más de una ocasión aversión hacia alguien que acabas de conocer, pero tras pasar un tiempo con esa persona descubres que en realidad esa primera impresión carecía de fundamento y terminan hasta siendo buenos amigos, no necesariamente sigue esa versión o esa falta de química de la que nosotros hablamos. Toda la gente desea ser querida y ser apreciada por su talento o su personalidad, pero si tenemos una imagen débil de nosotros mismos o si creemos que la opinión de los demás es más importante que la nuestra, pues podemos terminar viviendo nuestras vidas de acuerdo con las expectativas de los demás. La construcción de una autoimagen imaginada se hace sin querer. No somos conscientes de que a menudo tratamos de ajustarnos a la imagen que imaginamos que otras personas esperan de nosotros. Si una persona desarrolla una autoimagen negativa, la autoestima tenderá a ser baja. La baja autoestima y la mala imagen de uno mismo se han asociado durante mucho tiempo con toda una gama de problemas psicológicos y es necesario contrarrestar al individuo pasivo que depende en gran medida del mundo social que construye su autoimagen. Por lo tanto, debemos desarrollar una autoimagen que se base más en nuestras propias evaluaciones que en cómo creemos que los demás nos ven. El concepto del espejo nos ofrece una visión no sólo de nuestro propio pensamiento, sino también de cómo formamos nuestra identidad basada en cómo nos ven los demás. Mientras estamos interactuando con otras personas, somos vulnerables para cambiar nuestra propia imagen. Un proceso que continuará a lo largo de toda nuestra vida porque necesitamos a lo mejor adaptarnos, por las circunstancias, porque va con nuestras creencias o porque queremos un trabajo. Hay muchísimas situaciones, pero al margen de esta interesante teoría del espejo, nuestra autoimagen en realidad es la conceptualización que formamos en nuestras mentes sobre el tipo de persona que somos. Todos dibujamos una imagen mental de nosotros mismos y es un cuadro que tiende a permanecer relativamente estable en el tiempo a menos que tomemos medidas deliberadas para modificarlo. Algunos investigadores utilizan el término de autoesquema, el término esquema refiriéndose a modelo o representación al estudiar la autoimagen y cómo la adquirimos. Hay pruebas de que la imagen de nosotros mismos que desarrollamos se basa en gran medida en lo que hemos aprendido de nuestro entorno, como por ejemplo lo que otras personas nos han dicho sobre nosotros desde pequeños o cómo parecía responder a nuestros actos, pero nuestro autoconcepto también se basa en parte en nuestras propias reacciones, en nuestras interpretaciones singulares de los acontecimientos y especialmente en la manera en que nos apreciamos a nosotros mismos y a la naturaleza de nuestras interacciones con los demás. Hay muchas pruebas de que lo importante es que nos vemos a nosotros mismos. Nuestra autoimagen es importante por muchas razones, pero sobre todo porque afecta significativamente a nuestro bienestar psicológico general y el carácter de nuestras relaciones. Esto va a ser lo que realmente conforma nuestra imagen. La imagen que tenemos de nosotros mismos está formada por varios factores. Lo que creemos ser, lo que creemos ser, la propia conciencia que hemos ido adquiriendo de nosotros mismos a través de nuestras experiencias y que conforman lo que piensa cada uno de sí mismo. Lo que deseamos ser, la imagen con la que nos comparamos a través de modelos referenciales que implican valores culturales, sociales, sociales, etc. Es la imagen idealizada. Cuanto más próxima sea a lo que queremos ser, más coherencia tendremos y por tanto más felices seremos. Una forma de trabajar es qué vas a hacer para llegar de la imagen que crees ser a lo que te gustaría ser y trazar un plan de acción. Esas son las cosas que te hacen cambiar tu personalidad y mejorar tu autoestima. Pero de esto hablaremos los siguientes días. Por hoy, esto fue todo en Educar en Paralelo. Yo soy Celida López y te recuerdo que nos puedes seguir en facebook.com, en educación diagonal, en arcanaza.com y también leer nuestros artículos en el Laredo Morning Times todos los lunes. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Adiós. Gracias señora, del correo electrónico ni hablamos, o sea, es como una combinación de caja fuerte de Fort Knox, pero bueno. Le ha causado, le ha causado este, hay problemas el correo electrónico. Mental, sí, la verdad, sí, yo, yo la verdad, en el primer número que empieza usted a mencionar, si yo fuera manejando o estuviera, pues no haciendo. Pues ya se perdió. Sí, ya, ya de plano ahí le digo, no, bueno, mejor le busco el teléfono en la guía. Todavía hay sección amarilla. Sí, todavía hay, señor. No sé si me haga el favor de aceptarme un correo que le haga yo, este, como por ejemplo, selide, arroba, 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 no, no es cierto, pero un selide arroba arcanaza punto com, ¿Cómo le caería, señora? Fácil, sencillo. Ya me han hecho, Arturo, y de hecho, ese es el correo electrónico que tengo registrado en Facebook, pero por alguna razón o situación desapareció. Como muchos. Y Facebook no me ha dejado cambiarlo, pero así era, selide, simplemente selide. Exactamente. Arroba arcanaza punto com. Qué bárbaro, qué, 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 qué correón de veras, pero este, yo me encargo, señora, yo me encargo. Ok, señor, pues muchísimas gracias. Es más, ya lo puede usted empezar a dar, el correo. Bueno, pues ya lo estamos dando, señor, entonces va a ser selide la primera con mayúscula o con minúscula. No, señora, lo más sencillo del mundo, o sea, así nada más de corridito selide. Selide. Y no. Arroba arcanaza punto com. Lo más difícil de ese correo es decirles con H al último, que también yo no sé quién se le ocurrió ponerle decir H es muda y luego al último, peor, con I. Señor, con acento en la E. Imagínate. No, hombre, no. Creo que el nombre viene de sacar la raíz cuadrada de un rey griego. Dios, fíjate, de un Dios griego. Es complicado, es un nombre griego, es el nombre de una flor que ya no existe. Como una flor. Por cierto, como mi nombre que ya está extinto también, no hay muchas selides en este mundo. Bendito es el señor. No sé si gracias a Dios, pero no hay muchas. Es un nombre bendecido porque termina con siete, señor, mi fecha da con siete, mi número telefónico da con siete, señor, y todo es bueno con esos siete. Ahora vamos a ver qué pasa con Selide Arcanaza, digo Selide arroba arcanaza en la boca. No lo abras, espérense. Este, está como cuando el recién divorciado, ¿no? Que lo amenazó la mujer y le dijo, no te vas a encontrar a nadie como yo. Es la idea. O sea, en eso estoy confiando. O sea, gracias señora Selide. Me imagino que se retira usted a sus aposentos por sus muy tempranas actividades y se lo agradezco muchísimo que tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias Arturo, muy buenas noches a todos y si Dios lo permite, nos escuchamos aquí el día de mañana. Que descansen. Adiós. 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 Muy bien. Está el Comanche, está el Comanche viéndonos Guillermo Ramos. No, no era, no era el Comanche, ¿verdad Guillermo Ramos? Pues saludamos, está con nosotros el señor Mike Smith de aquí, de Holding Institute. Mike, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás aquí con nosotros para que sepan que nos diste permiso porque han de decir, no, estos se meten escondidas y este, no se da cuenta nadie, pero no, qué bueno que estás aquí. Sí, gracias a él por la invitación y pues esperábamos que estaba, iba a llover muy fuerte hoy en la noche, eso, cómo no los iba a invitar. Que se quiten del aguacero. Sí. No, hombre, aquí no nos caen ni las desgracias, hombre, no, no llueve. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Tenemos un poquito de tiempo antes de ir al corte para que no te sientas que te vamos nomás a cortar así. Este mix ya sabes cómo es de nerviosa. Pero yo sé que cada vez que platicamos contigo hay muy, muy buenas noticias para toda la gente que nos escucha y nos ve. Así es que si quieres empezamos. ¿Qué hay de nuevo en Holding? Sí, 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 claro que sí. Bueno, seguimos con el programa de asistencia de medicamento, ¿verdad? Buenísimo. Hay gente que no puede, no tiene inseguranza o la inseguranza no cubre suficientemente el medicamento. Pueden traer su receta del médico y aquí a checar, ¿verdad? Qué medicinas están cubiertas y otros que pueden reemplazar. Y aquí estamos en ese programa de lunes a viernes de 8 a 5. Y también tenemos muy pronto, vamos a tener una enfermera aquí en Holding. Buena idea. De igual, de lunes a viernes de 8 a 5, una enfermera que va a ser dedicada completamente aquí a Holding. Y también para la última semana de septiembre yo creo que vamos a ofrecer servicios de psicoterapia en grupo y en individual. Eso es muy importante porque acabamos nosotros de hacer un estudio aquí en el, un estudio aquí en el condado de web y especialmente enfocándonos en Laredo y sabemos que el número de personas que están, que tienen algo con una, un caos de, de, ¿cómo se dice? De salud mental, pero no están recibiendo tratamientos. Y lo más común es depresión y luego ansiedad. Y eso puede resultar de pérdida de trabajo, enfermedades, divorcio, causas que son comunes. Pero aquí el número que nos dieron en este estudio es de 18 a 25% de las personas que viven aquí están sufriendo con algo de salud mental que ellos saben, pero no han recibido tratamiento porque no pueden, no tienen los recursos o no saben dónde ir. So, por esa misma razón vamos a abrir grupos que pueden ayudar a la gente, apoyar a la gente, también sesiones individuales para gente que saben que a veces nosotros no más queremos a alguien que nos escuche. Exactamente. Y escuchando es un, yo pienso que escuchando a otra persona es un, es un medicamento muy fuerte porque mucha gente sufre de, de rechazo, sufre de depresión, ansiedad y no saben dónde ir. Y solamente pasando un tiempo con alguien, escuchándolo, escuchando, sí, hace una, una, una gran diferencia. Sí. So, eso es algo nuevo que vamos a empezar pronto y también, si me das tiempo, regresando del break, quiero hablar sobre unas clínicas de inmigración que vamos a tener ya pronto y recursos para, para inmigrantes o gente que están aquí en Laredo, pero por X razón no tienen su documentación o tienen temor lo que está pasando. Y les voy a también decir de un caso que pasó, pasó muy, esta semana en un, un pueblito en East Texas que se llama Paris, Texas. Paris. Donde empezaron a, a rondar gente ya ahorita, sí, hace unos días y les puedo dar más datos sobre eso en, en unos momentos. Ahorita regresamos, claro que sí, de, nomás para recapitular, qué bonita palabra la, la ley, dije, la tengo que usar a ver cómo, aunque escriba un libro. Para lo de, los programas de las medicinas, les avisamos, o sea, tienen que, sí, tener una, una receta de un doctor aquí en Estados Unidos, tienen que tener, este, una documentación de aquí y los programas, aquí los revisan para que sepan en qué, en qué programa pueden aplicar y las medicinas, yo sé que ustedes han de estar de acuerdo conmigo, más comunes son los de la presión y los del azúcar, son carísimas y las personas que están en sueldos mínimos y eso es difícil, tú lo comentas las veces que platicamos contigo, o sea, es muy difícil la, la decisión de decir, compro leche o compro la medicina y si compro la medicina, la voy a partir o me la tomo un día sí y un día no y así no funciona. Eso exactamente lo que dices pasa tan frecuentemente que no lo vas a creer, que vas a creer, cómo es posible que hace unos días vino una señora con una botella de, de pastillas que, que para su hijo que está enfermo de epilepsia y dice, mira, ayúdame a calcular porque no sé cómo y ahí en la botella dice, bueno, cómo se tiene que calcular cada pastilla y uno en el día y uno en la noche y ahí dice, mira, este frasco de pastillas me dice claramente, no tenemos seguranza, este frasco de pastillas que es para un mes, nos cuesta 150, 180 dólares. Y nosotros no podemos, de mes a mes, lo que hacemos es cortamos la pastilla en medio y cuando el niño está bien, le damos la mitad porque está bien y si lo vemos que no está muy bien, pues le damos una entera, la dosis completa. Y le dijo, sabes lo que estás haciendo señora, le estás haciendo una injusticia a tu hijo porque cuando administran medicamentos, el cuerpo tarda tiempo para ajustarse al nivel y tienes que regresar al médico que te checa y ellos no han hecho eso porque no tienen los recursos. Entonces, ella piensa, tengo la receta y con eso es suficiente y a ver si tengo más dinero, regresamos al médico. Entonces, le digo, mira, yo entiendo la situación, por favor, trae la receta y a ver cómo le podemos ayudar. Y para ella era algo nuevo porque ella nunca había escuchado algo así y ella realmente estaban guardando sus centavitos cada día, cada día pensando en ella, ella ya sabe cuánto cuesta una píldora, ella ya lo calculó. Entonces, ella está guardando dinero para alcanzar el mes que sigue. El bote completo. Sí, yo le digo, hay muchas historias así que gente… Sí, parecen cuentos, o sea, de otra parte, pero son de aquí. Ahorita vamos a regresar contigo, Mike, Guillermo Ramos, dices, ¿cómo estás Arturo? No soy el Comanche, ah, bueno, qué bueno que no porque murió hace como cuatro años, imagínate donde fuera. Pues no me extrañaría ya que se comunicaran por este medio, usan la Ouija, a veces la gente llama… Ok, perfectamente, muy bien. Ahí está Mix, ya, bueno, pues vamos a ir al corte y regresamos, no se tarden, por favor. Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla empresa. Gracias. Adiós. Así que adjacente el comercio. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, estamos de regreso radio a domicilio, muchísimas gracias, estamos platicando aquí con Mike Smith de estos programas, pero si me permites Mike, acompáñame, no, no, acá está, ahí está saludamos a don Ernesto Garza, muy buenas noches don Ernesto. Buenas noches buenas noches al auditorio, pues una vez más aquí estamos, oyendo las buenas noticias del Holding Institute. Eso. Adelante Mike. Gracias. Pues estábamos en de que los agarraron ahí adentro del close, no, eso es acá, fue en la otra parte, no, no, estábamos Yo trabajo con una red de pastores en todo Texas, somos parte de un grupo que, de apoyo para inmigrantes, ¿verdad? Sí. Y me acaba de avisar hace dos días una pastora que conozco en East Texas hay un pueblo en East Texas en medio de Dallas y Clarksville, no, más para allá más para el este rumbo de Dallas para Tyler, hay un pueblo chiquito que se llama Paris, Texas y ahí los oficiales y el municipio decidieron que iban a permitir porque caen ellos si lo van a permitir o no enforzar la la ley que se llama SB4 y ellos sí decidieron que lo iban a enforzar So, en un día solamente en un día empezaron a caer a las empresas grandes ahí en esa área y en un día en este pueblo chiquito rondaron a 100 personas indocumentadas y las los están deteniendo ahorita y siguen buscando lo que me informan ahí los pastores que yo conozco es que el proceso yo sé que dicen lo que dicen pero yo sé de primera mano el proceso es que hacen una rondalla pescan a gente y luego buscan van y buscan a las casas y ahorita están en ese proceso yo estoy seguro que en esta semana ese número de 100 va a multiplicar altamente So, para mí la pregunta es, ¿verdad? yo sé que mucha gente va a decir bueno, pues eso es la ley sí, yo estoy de acuerdo yo entiendo que es la ley y a lo mejor estas personas entraron al país ilegalmente pero como ellos les piden que deben de seguir un proceso especial yo también creo que eso aplica a los oficiales ¿verdad? hay que seguir un proceso también que no con tanto lo que yo veo es tanto casi coraje ¿verdad? no hay razón para hacer eso ¿verdad? puedes hablar con la gente y empezar un proceso darles oportunidad porque en toda esta gente yo sé que van a sacar y decir bueno, pues mira, en este grupo a lo mejor hay criminales de seguro pero si volteas la cabeza a la derecha o la izquierda vas a encontrar algo pero entre todos también hay gente buena y hay que darles oportunidad si fueran criminales no estarían trabajando los criminales no necesitan trabajar y es gente que está impulsando ese pueblito chiquito yo no tengo idea del impacto económico que va a tener en ese pueblo porque como dices eso es un pueblito chiquito cien gentes que estén trabajando en diferentes empresas que van a hacer esas empresas que dicen tráeme los empleados que necesito porque no estoy buscando pagar menos no hay quien agarre ese trabajo entonces esos muchos pueblos en todos los estados unidos si puedes ver donde hay donde hay empresas grandes de carnicerías algo así siempre hay gente que tiene que hacer ese trabajo ¿verdad? quien crees que cosecha el cilantro que compras en el súper que no hay máquinas si eso es yo vi hace unas semanas un video como cosecha la gente cilantro es difícil es un trabajo difícil pesado y no algo que quiere hacer mucha gente no ya lo trataron hay que pensar en todo eso porque queremos vivir a un nivel nivel especial pero a veces nosotros como la comunidad no conocemos la realidad ¿verdad? ¿cómo llega ese producto a tu mesa? ¿verdad? si a mí me encanta el cilantro a mí me encantan los abocates ok pues ¿cómo crees que llegó a tu mesa? hay que entender eso y hay que abrir las puertas y presentar oportunidades para la gente que está aquí y que sí está contribuyendo que yo digo que es la mayoría dales oportunidad a arreglarse y porque ahorita el sistema de inmigración hablamos mucho de la forma de inmigración pero es tan complicada la sistema que una persona que no tiene un nivel de educación o no sabe manejar una computadora o peor no tiene los recursos para pagar pues ¿qué van a hacer? es otra barrera adicional so pensando en eso nosotros vamos a ofrecer aquí en Holding una clínica de inmigración una clínica que va a ser septiembre 21 y 22 que es un viernes y un sábado todo el día el viernes y todo el día el sábado tenemos un buffet de abogados que van a venir de actualmente de toda la nación y que van a ofrecer sus servicios gratuitos para cualquier persona que viene cualquier persona que tenga una pregunta son las preguntas que yo he estado escuchando al momento obviamente lo de DACA eso sí pero también gente que está aquí en Laredo pero están viviendo como una isla no pueden ir al sur no pueden ir al norte al este al oeste están aquí yo conozco mucha gente así y viven en temor y no pueden funcionar su día a día porque no saben qué es lo que va a pasar aquí en la frontera estamos impuestos que la frontera los que viven aquí es muy fluido pero también hay cosas que están pasando con inmigración que gente tiene muchas preguntas nosotros estamos ofreciendo la oportunidad si tú no estás no tienes tus papeles en orden por X razón a mí honestamente la razón no es importante para mí pero si has querido hablar con una persona un abogado que te puede informar y te puede decir claramente mira esto es lo que necesitas o fíjate tu caso no hay que saber cuál puede y cuál no exacto si has tenido preguntas y pues no tienes los recursos o no sabes con quién hablar o los has estado pensando por mucho tiempo y no sabes qué hacer en ese día en esos días el 21 el 22 de septiembre el viernes y el sábado vamos a estar aquí en holding y vamos ofreciendo esos servicios gratuitos la gente que está interesada pueden traer sus documentos cualquier pregunta y va se va a hacer un asesoramiento y consejería mira es lo que tienes que hacer si no no salir de de esa agonía de saber más bien de no saber de que si tiene remedio tu caso o si de plano no entonces aquí te quedas en el limbo viendo a ver si se puede o no se puede y puede haber parece mentira pero mentalmente es una es un relax ¿me entiendes? es decir mira sabes que no no se puede en tu caso por el lado que lo quieras ver legalmente no tiene arreglo si esas personas decidieran regresar a su país de origen porque no todos son mexicanos ya de perdida ya estarían viendo ellos la posibilidad de llegar con alguna ayuda y eso y te voy a contar una historia en México en la ciudad de México con todas estas gentes que son miles y miles y miles aún no se les ocurrió una parte de gente que está en la ciudad de México hicieron un restaurante y aprovecharon la mano de obra de personas que vienen de Estados Unidos más bien dicho de acá de Texas que tienen la receta para hacer el famoso barbecue esa y abrieron un restaurante y con el perdón de todos ustedes así se llama el restaurante allá se llama pinche gringo así se llama y vamos la palabra también si la queremos ver de otra manera pues es ayudante de cocinero y contrató a puras personas regresadas de Estados Unidos es un éxito el restaurante si eso se vuelve cadena y lo abren en todos los lugares en México ahí hay una fuente de trabajo para personas que tienen el conocimiento pero quieren regresar a su país como dices tú ya de esa manera ya tienen la manera de moverse en todo México y si quieren ir a Europa se pueden ir a Europa o sea el hecho de estar en ese estatus aquí en Estados Unidos en esa forma de vivir como dices tú con el miedo o no sé si sea vida a la gente que le gustaría conocer otros lugares no puedes y vamos en Daredo así que digas tú muchas cosas que hacer no creo que pero bueno muy buena idea qué bueno que vienen estos abogados preparen sus casos abran su mente de poder tomar una buena decisión si les dicen si se puede a echarle toda la carne al asador a pedir a vender comida lo que sea conseguir lo que necesiten la asesoría ya va a ser gratis ya los abogados les dirán qué es lo que tengan que hacer para meter el caso para llevarlo a corte lo que sea pero si les dicen que no piénsenlo piénsenlo porque no es vida esto especialmente en el tiempo que estamos ahorita verdad no hablando de política pero todos sabemos en qué país estamos y con cuáles cosas nos enfrentamos día a día aquí en la frontera es un poquito diferente dice mucha gente no pues que pasa lo que pasa en las leyes allá en Washington nunca va a llegar aquí a Laredo un día o otro si va a llegar y nosotros estamos tenemos que estar preparados lo que yo sugiero a los radioescuchas en este momento bueno a lo mejor esto no aplica a usted pero tú tienes que conocer a alguien que está en una situación que necesita apoyo de seguro yo creo yo he preguntado en grupos grandes y todos levantan la mano porque a lo mejor no es de ti pero si conoces a alguien que necesita ayuda y sería una lástima si usted no no pasa la información pasa la información porque porque gente tiene temor tiene miedo no saben qué hacer y simplemente el hecho de ofrecer mira sabes que esto no es para mí pero a lo mejor para ti ten una tarjetita aquí a punto en la dirección de Holding Institute háblalos y a ver cómo te pueden ayudar asesorar y día tras día vienen casos muy diferentes pero gente que no más tiene preguntas porque no saben lo que está pasando nada más lo que leen en el periódico o algo que escuchan y no saben quieren más información y el miedo que tienen de ir a algún abogado o a alguna institución porque dicen no es una trampa de ahí nos van a agarrar y nos van a llevar no señor aquí no no pasa eso y todo eso lo que quiero decir de nuevo es todo eso como nosotros lo vemos todo eso es conectado porque una persona que tiene que vive en temor pues imagínate es un desgaste completamente en su salud física y mental una persona que vive no sabiendo qué es lo que va a pasar que no sabiendo que de todo pesadísimo trabajo comida documentación es una gran carga y regresamos a nosotros te podemos ayudar también con 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 psicoterapia yo sé que la palabra verdad si yo digo psicoterapia bien fuerte pero imagínate es más bien un grupo que van a charlar porque también es importante entender que la problema que tienes tú si tú te pones una concha y piensas yo soy el único créeme que no eres el único con ese problema hay mucha gente que está pensando igual que usted pero no hablan y la gente que no habla que no levanta la mano verdad a pedir pues no vas a ver y nosotros estamos pidiéndote a tus radioescuchas por favor levanta la mano por favor ven a ver en qué te podemos ayudar no hacemos milagros no 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 aquí pero de seguro te podemos ayudar dice nuestro buen amigo mario jazzo como es completa may squeaky wheel algo así de squeaky wheel recibe el aceite o algo así la rueda ruidosa es la que recibe el aceite y digo tiene idea squeak 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 si empieza a hacer el ruido oye pon atención ahí esa rueda y es exactamente lo mismo di habla va a haber mucha gente en la misma situación y ya en grupo ya como quiera ya puede puede ser más fácil y lo que decías es es no es tan sencillo como bueno pues está bien ya estás de este lado y bueno es lo que querías no 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 es lo que quiere la gente la gente se le acaban los sueños no no puede pensar en 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 poder salir más adelante o tener más cosas o estudiar o no puede porque para todo está limitado entonces yo creo que es una muy buena idea y yo creo que hay mucha gente como este señor me dio mucha alegría saber que están haciendo eso que lo habíamos comentado nosotros y le buscamos ahí en los programas lo habíamos comentado debe de haber gente con dinero y con ideas que pueda decir yo voy a ser fuentes de trabajo para esta gente que venga van a decir la gente que está en México oye espérate pues aquí ya vemos muchos sí pero no te has puesto las pilas yo estoy seguro que van a venir gentes que son mecánicos buenísimos que agarraron experiencia 20 y están certificados tienen 10 años trabajando en un taller de BMS W de Mercedes de armando carros nuevos o sea 20 México no sabe todavía la oportunidad tan grande de de esa gente que salió se preparó y ya no los quieren para atrás 20 como no granjeros granjeros y en México le ponen atención al campo tú te imaginas la cantidad de comida que va a hacer México y el que tiene la comida va a mandar porque el oro no nos lo podemos comer los dólares tampoco el petróleo menos y aparte huele muy feo la boca perdón pregunta ¿dónde? yo tengo ah ok perdón ¿van a hacer cita para esta el sábado y el jueves? si pueden hacer cita si quieren pero es casi todo walk-in walk-in porque en mi experiencia cuando mucha gente hace una cita y es un programa sin costo ¿verdad? y apartamos un tiempo es mejor mira si quieres estás interesado ven en persona puedes venir antes y hablar con nosotros y te puedo dar más información pero va a ser la mayoría es walk-in si arrímense no tengan miedo decir peepboard si no tengan miedo todos somos un lugar seguro estamos aquí ubicados en la esquina de Santa María y Washington la dirección es 1102 Santa María aquí estamos todos los días lo hemos dicho muchas veces y vale la pena repetirlo Mike ha logrado darle un nombre a Holding ya la gente de la comunidad sabe y ha venido a muchos proyectos que se han hecho realidad y ya esa voz ya se ha corrido y saben que si es un lugar seguro y saben que son apoyos y ayudas muy importantes la última la de la papa no tuvo nombre de veras agarré la última bolsa ayer ayer empezamos a hacer unos cálculos porque alguien me preguntó oye pues cuántos proyectos tienes aquí y ayer empecé y ahorita en la tarde me fui como a las 6 y estaba en una lista en Excel tenemos ahorita activos activos semanalmente 26 diferentes actividades 26 y por un lugar nosotros que no tenemos muchos recursos pero tenemos mucho ánimo y sabemos cómo manejar programas con pocos recursos y la gente cuando le enseño eso se quedan asombrados pero cómo cómo se puede hacer todo es depende en el ánimo que le echas verdad si estás interesado si quieres servir pues no hay falta de trabajo hay que echarle ánimo si no y la verdad lo has demostrado muchas veces empiezas con proyectos que parecen ser muy inalcanzables lo logras y ya entonces ven otras gentes de otros proyectos más grandes oye a ver a ver qué está pasando ahí y vienen estas universidades y ofrecen y van saliendo más oportunidades más importantes pero si no te hubieras animado desde el principio no hubiera una plataforma de cómo ayudarte o qué hago contigo si no has demostrado nada entonces el haber picado piedra todos estos años y el estar haciendo estos proyectos pues ya ahorita sí ya ya es tiempo de de aprovechar lo que otra gente esté viendo y que sepan que aquí se puede hacer pero eso es ponerle un nombre hacer que la gente tenga la confianza y que se pueda arrimar porque lo hemos visto en muchísimas partes el hecho de que la gente el miedo que tiene es que lleguen y los agarren entonces se desaprovechan muchos proyectos buenos pero por por esa situación y aquí hay mucha gente por estos años que saben que están seguros qué bueno Mike nos da muchísimo gusto yo estoy seguro que ya en unas dos semanas más también que nos des la vuelta ya platicaremos de otros proyectos que nos estamos matando por platicarles pero te vamos a esperar están muy buenos ahora sí que ya es como novela de viernes se nos deja explicado pero no se lo pierdan sigan atentos porque hay más cosas todavía entonces nos da mucho gusto qué bueno Mike gracias señora muchísimas gracias por estar aquí con nosotros se lo agradecemos mucho y más que nada por como dice Mike si nada más con que te escuchen hace hace dos semanas yo no sé qué feeling tienen yo soy de esos que no hablan que prefiero quedarme soy hombre macho del norte me callo no lloro y sin decir nada se acercó y me dijo exactamente qué tenía y se lo voy a agradecer siempre de vez y a su esposo también muchas gracias así es de que pues así como a mí me ha ido yo sé que le puede ir a mucha gente acercarse y de una manera o de otra van a encontrar una ayuda que ni sabían ustedes que necesitaban y que no habían buscado entonces nomás es acercarse así decía el pipor muchas gracias Mike gracias gracias no sé si haya preguntas a las tres dices cuatro minutos bueno en cuatro minutos ya le podemos poner sal al huevo duro sí pues hace rato eran tres minutos en lo que se hace un huevo un huevo duro oye con la mala noticia después de todo lo bueno aguantan esta mala noticia se quemó el museo en Brasil es una cosa increíble incalculable las pérdidas y uno de ellos es tenían no sé de qué manera el primer hombre en Brasil creo que sí de la humanidad o algo algo muy importante y lo peor del caso es que fue por causa de mantenimiento de que han estado en situaciones paupérrimas y no hubo dinero para meter y no tenía sistemas de sprinkles entonces totalmente hasta abajo o sea no no se salvó absolutamente nada espero que electrónicamente hayan subido algo a la red o algo que se haya quedado en alguna otra parte digital pero es un ejemplo de lo que puede suceder por un mal gobierno por un mal administrador es impresionante de veras no sé si se hayan quedado con algo en otra parte que no haya sido ese edificio pero las imágenes son desgarradoras digo más para personas como don Raimundo que les interesa la historia de esa manera y cualquier historia en todo el mundo era de historia o era de ciencias era historia era historia era de historia tenían muchos documentos y muchas cosas que efectivamente lo podrás ver digitalmente pero no era lo mismo de llegar y ver un y eso es lo malo de que no le meten dinero porque pues no es negocio para los documentos no 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 eso es nomás estar manteniendo estar manteniendo y pues ahí ahí están las consecuencias y qué raro porque va mucha gente no sé si bueno tal vez yo no recuerdo los museos bueno los museos no son no son no es un negocio cobran muy poquito a los estudiantes no les cobran a las personas de edad así como tú tampoco y este incendio en el museo nacional de río de llanero ahorita te arreglo 200 años de historia reducidos a cenizas ya falta un minuto a ver los dedillos no están los dedillos dice dice uno 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 ese dedo no va bien ahí te sugiero que mientras que nos estás mandando a corte quítate esa corcholata de ahí es un anillo ahí está ándale está ahí por todos lados también que se ve anda anillada bueno ahorita les platicamos aunque no esta imagen está impresionante en la tele ¿lo vieron? vamos al corte y regresamos no te vayas vamos a un corte y regresamos no te vayas 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 y regresamos Gracias por ver el video. 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 Huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, en Trajiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el Milagrito Desayunos. ¿Quieres darle vida a tu negocio y obtener más clientes? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 956-436-3152. 956-436-3152. Pregunta por Maggie. La solución está en tus manos. Gracias, Maggie. Estamos de regreso en Radio a Domicilio. Muchos saludos a Karina Smith McLemore. Y eso porque me dijeron cómo se pronunciaba. McLemore desde Arizona. Estaba discutiendo yo ahorita con Mike, Karina. Dice que allá está fresco. En la noche. Porque en el día. Qué bárbaro. Gracias. Allá hasta Arizona. Muchísimas gracias. Bueno, en lo que nos acomodamos aquí. Yo quisiera preguntarle al señor Georgie. Y eso, si me lo permite adelantar el tiempo, señor Georgie. Porque yo sé que también está en su etapa de escolapio. Y yo también, señor Georgie. Es la onda volver a la escuela, fíjate. Es la onda. Hombre, ya vayas a dormir, entonces. Claro que no, señor Georgie. Tengo un compromiso muy grande. Y me voy a dormir a las 10. Pues eso me da mucho gusto, señor. Gracias, señor. Ya les contaré mis andanzas ahí por la escuela. Y mis amiguitos. Por lo pronto, tuvo Maggie que ir por mí. Porque un niño me pegó y me quitó mi manzana. Pero bueno, ya lo arregló. Maggie ya lo arregló. Estaban haciéndome bullying. Y bueno, señor Georgie, pensando en eso, no sé si estaría a tiempo para poder escucharlo hablando algo de música, señor Georgie. Claro que sí, señor. Con mucho gusto. Gracias. Muy buenas noches a todos. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar de la gran chabuca granda, María Isabel Granda y Larco. Quien naciera un día como hoy en Cotacbambas, allá en Perú, en el año de 1920. Ella muere en Miami el 8 de marzo de 1983. Bueno, ella, como comentamos, mejor conocida como Chabuca Granda, fue una cantautora y folclorista peruana. Ella interpretó un gran número de valses del género criollo y ritmos afroperuanos. De los temas más conocidos en todo el mundo, pues, precisamente, está la flor de la canela. Y hay otra que también se llama José Antonio, el puente de los suspiros. Y otra muy, muy bella, para mi gusto, de título Fin Estampa. Ella comenzó a cantar a la edad de 12 años debido a su voz soprano. En 1937, integró el coro de su colegio. Además, también fue nombrada vicepresidente de la Asociación de Canto del mismo lugar. Culminado en sus estudios escolares, ella siguió cursos libres en el Instituto Femenino de Estudios Superiores de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En 1937, integró el dueto Luz y Sombra al lado de Pilar Mujica Álvarez Calderón. Por esos años, trabajó como secretaria, pero sin dejar nunca la afición por la música. Incursionó en la composición de valses criollos, ganando en el año de 1948 un concurso organizado precisamente por la Municipalidad del Rímac con el tema Lima de Veras. En el año de 1950, dio a conocer dos nuevos valses, Zaguán y Callecita Escondida. Este primer periodo de su producción creativa es netamente evocativo y pintoresco. Chabuca le cantaba a Lima Antigua, señorial de comienzos del siglo XX. Esta ciudad es la que ella conoció a través de su padre Eduardo Granda San Bartolomé, la del barrio de Barranco de Grandes Casonas tipo francés, con inmensos portales y jardines de invierno. Su fama como compositora la alcanzó en el año de 1953 a nivel nacional, cuando el conjunto Los Chamas grabó el tema La Flor de la Canela, inspirada en una lavandera afroperuana, Victoria Angulo, cuya gracia y don aire alabó. Esta composición traspasó incluso fronteras hasta convertirse en la canción representativa de la música peruana. A esta primera etapa pertenecen también algunos otros temas, como Gracia, Ha de Llegar Mi Dueño, José Antonio, Fina Estampa, Puente de los Suspiros, Lima de Veras, Seño Manué, entre otras. Aquejada por una enfermedad a la garganta, viajó a Alemania en el año de 1956 y a los Estados Unidos en 1958, para ser precisamente tratada por este mal. Ya reestablecida, se propuso interpretar sus propias canciones, pese a que una operación en la garganta le había producido una voz más grave. Ello, junto a un estilo de canto muy peculiar, conversado y matizado con un acompañamiento musical estilizado, le dieron una personalidad artística inconfundible. La misma compositora cimentó su fama con un álbum llamado Lo Mejor de Chabuca Granda. Este disco, editado en 1962 y supervisado por ella misma, reunió a algunos de los intérpretes favoritos, como los Troveros Criollos, los Chamas, Jesús Vázquez y Eloisa Angulo. A la calidad de los temas y las virtuosas interpretaciones, se sumó una calidad de sonido nunca alcanzada hasta entonces, por lo cual es considerado como uno de los mejores discos en la historia de la música criolla peruana. Ella rompió la estructura rítmica de lo convencional del vals peruano y sus melodías de tesitura muy amplia alternaron el nuevo lenguaje que proponía con el de los antiguos valses de salón. Durante tres décadas, alternó haciendo dueto con el guitarrista pionero del Perú, Óscar Avilés. Más adelante, Chabuca quebrantó incluso las estructuras de la poesía convencional y el ritmo de las canciones que seguiría los pasos a esa evasión de las rimas, consonancias y métricas dadas. A esta última etapa pertenece un ciclo de canciones dedicadas a la chilena Violeta Parra y a Javier Edaud, un poeta peruano asesinado en 1963. En sus últimos años, Chabuca Granda interpretó un repertorio que estaba totalmente ligado al renacimiento de la música afroperuana que, a pesar de haber estado presente en el país, había sido censurada por razones sociales. Manejó con gran maestría, con maestría negra, el abanico de ritmos que enriquecieron la música popular peruana y su poesía. Tomó el sesgo de la acuarela, el trazo sintético y sugerente de colores y sensaciones. Su voz y su vasta obra se extendieron más allá de las fronteras de su país. Sus letras han sido cantadas por múltiples intérpretes en todo el mundo que han visto en sus composiciones una fina y sensible expresión de la música del Perú. Todavía se hallaba abocada a diversos proyectos musicales cuando ella desgraciadamente falleció por una isquemia de cardíaca en una clínica en Miami, en los Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983. Y pues bueno, uno de sus temas más populares, la flor de la canela, un vals peruano compuesto por la cantautora, como les comento, Chabuca Granda, y que se convierte en uno de los más representativos del Perú. se registró con fecha 7 de enero de 1950 y aunque esta canción fue la que lanzó a la popularidad, fue grabada por primera vez en el invierno de 1953, más de tres años después de haber sido, en teoría, escrito. Aunque se desconoce el origen del nombre de la flor de la canela, se sabe que esta es una expresión en desuso que se utilizaba para ponderar la exquisitez o la excelencia. Sobre ella, en el libro de Covarrubias, en el año de 1611, dice que en su tesoro de la lengua castellana o española, que para encarecer una cosa excelente, solemos decir que es la flor de la canela o flor de la canela, lo muy perfecto. La flor de la canela fue grabada originalmente por el trío Los Morochucos en 1953, aunque no tuvo muy buen recibimiento a nivel popular. Varios meses después, a inicios de 1954, cuando fue grabada por el trío Los Chamas, con un arreglo más tradicional y popular, el tema alcanzó mejor popularidad y tuvo gran éxito. Desde entonces ella ha tenido o ha sido interpretada por diversos cantantes y grupos y por citar solo algunos, tendríamos que mencionar a Flor Silvestre, a Irma Dorantes, a María Dolores Pradera, a Lucha Reyes, a Tania Libertad, a Pedro Vargas, a Rafael, a Amalia Mendoza, a Julio Iglesias, Rocío Jurado, Plácido Domingo, Lola Flores, Los Calchaquis, Juan Diego Flores, Caetano Veloso y Oscar Chávez, entre otros. Además, obviamente, por la misma, la propia Chabuca Granda. Y pues bueno, esta canción ha sido traducida a diversos idiomas, esto para poder ser promocionada y escuchada en otras partes del mundo. Y así, señor, el día de hoy, pues como homenaje por su natalicio a unos cuantos años, de 1920 a la fecha, que está cumpliendo años la señora María Isabel Granda y Larco, mejor conocida como Chabuca Granda. Muchas gracias. A usted, señor Giorgi, aquí estábamos discutiendo que pensábamos que Chabuca Granda era Mauricio Garcés, él decía. No, y fíjate que curioso, ahorita le voy a preguntar a Giorgi que si no sabe una anécdota, bueno, una cosa que dicen, que Chabuca Granda cuando compuso fina estampa, la compuso conociendo ella, a Mauricio Garcés. No, hombre, ¿cómo crees? Sí, de veras. Bueno, eso dicen. Fíjate, pues muy bien, y sí, digo, tiene fina estampa, caballero. Sí, o sea, pero no sé, señor Giorgi, que sepa usted. Pues no creo, porque fue miro. No, yo era muy chico. Él era muy chico, no se acuerda. ¿Quién es Mauricio Garcés? ¿Quién es Mauricio Garcés? ¿Arroz? Sí. Sí, sí. Dice, decía, es que yo soy, mis hermanos, mis hermanos se parecen mucho a mí, dice, no más que ellos son de boca grande. De buenas. De buenas. No, no, estuve buscando ahí películas de Mauricio Garcés, decía, ¿cuál, cuál, cuál es un problemón? Porque la que agarres está buenísima. Es donde, donde este Pelayo era su mayordomo. Su balet. Sí, su balet. Qué bárbaro. Es buenísimo. ¿Qué me toca ahora? ¿Velorio, señor? Pero sí, es que se metía a diferentes... No, iba a un velorio y con la viudita, iba al supermercado y en algún pasillo, o sea, pero era la forma de conquistar la dama por día. Las otras, cuando le salen bien fieras, no. hay una que se hace como de afeminado y este... Modisto de señoras. Modisto de señoras. Buenísimo. Pero no era afeminado, o sea, él usaba eso para que los maridos no lo pelaran ni nada y aprovechara. Pero no era homosexual. Pero, dice don Georgi, era manerado pero no era homosexual. Efectivamente. Este, ahorita ya... O sea, era parte como de su negocio, digamos, de tener éxito, precisamente. Creo que tenía ahí otra casa de costureros que eso sí, sí eran y era su archienemigos que después terminaron obviamente trabajando juntos cuando se dieron cuenta que no era. Pero era muy buen modisto, eso sí era de veras, o sea, era muy bueno para confeccionar vestidos y eso. Y vestía, dice, a él le gustaba más desvestir que vestir, pero bueno. Muy buenas. Le di una buscada ahí entre las series también de estas americanas viejitas, El túnel del tiempo, ya me lo aventé. Voy a buscar ahora a ver si está el de Tierra de Gigantes. Ah, ok. Porque estaban... Patty se acordó de que nos había recomendado la película esta que acaba de salir donde hacían a la gente chiquita para que gastaran menos o para que no... vamos... Todo lo que era la mancha de carbón y todo eso, o sea, eran menos pollutantes. Ah, ok. Que contaminaban menos. Contaminaban menos, perdón. Sí. Y nos quedamos pensando, hicimos un comentario y con nombre... ¿Desde cuándo traen la teoría de que está Tierra de Gigantes? Y vamos que fue, creo que en los 70's. Sí. Y aún así no había tanta tecnología y está buena la relación que hacen con una cuchara y con varias cosas así al tamaño que supuestamente está la escala. Está muy buena. Le voy a dar una vuelta a ver qué tal está. Hay una película buenísima también de que reducen aquella de Raquel Welch. ¿Tengo la serie de Raquel Welch? No, hombre, ¿cómo? ¿Cómo está Raquel Welch? ¿La van a hacer chiquita? Bueno, pues le hicieron chiquita a otros también. De veras. En una nave los meten a que curen a una persona que tiene un tumor en el cerebro. Tienes razón. Los inyectan a una vena y van a dar al cerebro un rayonácer para... Lo discutimos en un programa porque después ya ves que hicieron Inner Space. Viaje. Viaje insólito. Viaje insólito. Esa es la primera, Pati. Bueno, así también la llamaron la de... Viaje fantástico, ¿no? Era Viaje Fantástico. Y Dennis Quaid. La de Dennis Quaid, sí. Ahí están las dos. La de Raquel Welch obviamente que pudo haber sido en los sesentas y la de Dennis Quaid que fue en los ochentas. Ah, es cierto. Hay dos. Las dos muy buenas y luego pues la de Honey I Trink the Kids también está muy buena con este Moranis que es una botana. Sí, es una comedia muy buena que luego se siguieron con no sé quién más hicieron chiquitos o no sé. Hay una secuela que no seguí pero buenos temas. Hubo varias cosas acá que nos quedaba la duda inclusive lo comentamos dijo si el viaje que hicieron de tal parte a tal parque en el barquito ese que supuestamente lo hicieron ahí en unos días claro que no el tamaño del barquito con esa distancia se debieron de haber tardado años pero no me iba a poner a discutir eso si no me iba a pasar lo que a mi abuelo que mi abuelo estuvo en el Titanic y les decía a la gente que se iba a hundir y no le hacían caso y les volvía a decir se va a hundir hasta que lo sacaron del cine a puras patadas ¿me entiendes? pero pues mejor no contar las películas yo les digo se van a morir todos y no quieren hacerme caso series hablando de series este actuales actuales tú dijiste que estaba siguiendo una nueva o no no te quién era Maggie quién nos dijo que se había aficionado a una nueva Pati Pati estás viendo algo Pati este fin de semana terminé la de la Catedral del Mar fíjate fíjate bien lo que voy a preguntar y y cuándo la empezaste el viernes en la noche qué bárbara no no si te picas y ahí están no nos pasó lo mismo con la de la Casa de las Flores no puedes no puedes y lo peor del caso es como que te lo hacen adrede dices tú nomás este capítulo en lo que se termina empiezas a manotear para quitarla y ya empezó ya ya te quedaste a verla está muy buena está muy buena no Ernesto ni se te ocurra te imaginas no buenísima he visto muy buenos comentarios en la red Cecilia Suárez Cecilia Suárez buenísima muchos comentarios de artistas en México que dicen que buenísima y viniendo de la ya lo comentamos viniendo de la otra película con Outboard Overboard este de Derbez que también un papelito chiquito pero muy bueno es muy bueno no sé en qué otra parte novelas Maí en dónde salía novelas ha salido novelas y ha salido muchas películas yo vi una una biografía de Fidel Castro y ella salía de la comandante Celia una una comandante que una pues una revolucionaria que que este peleó con él mira y ella sale con él no dudo que pueda manejar así porque desfigurarse del personaje que hizo en la de Derbez para hacer este es completamente distinto completamente distinto y luego luego te quitas la imagen de la otra película y la empiezas a creer que es completamente otra persona así es y que pudiera ser y ella misma que dice no es que ando bien en Tafil no que estoy aficionada al Tafil dice pues salió que mi esposo es se volvió mujer se volvió mujer mi papá está en la está en la cárcel y tengo otro papá ah no era ese papá el que le estaba contando sí y ahora no tenemos problemones no sí y tengo que atender el cabaret pero fuera de ahí de mi de que en la que no era mi mamá pero fuera de ahí todo bien todo bien es normal la vida me entiendes no muy bueno y empiezas a ver ahí las posibilidades de que pudiera ser una historia de la vida real y dices tú no no está muy salida pero no después conoces gente que dice tú no sí sí pudiera ser sí pudiera ser que por cierto a la vecina metiche de la casa de las flores pobrecita cuando se lo acaban es que va a seguir tú crees que pero no decimos porque el final de la serie si no podemos decir pero todos se quedan veremos no 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 si podemos decir al final se muere pero como puede en la siguiente va a salir de fantasma hay una bomba y se muerto no la verdad este ah muy bien muy bien señor georgie nos ponen el señor georgie la biografía ahí de cecilia suárez les prometemos darle una revisada para platicárselas aunque digo muchos de ustedes ya ya sabrán y sobre todo porque vienen ahí los trabajos donde ella ha participado señor ándale eso es lo mejor la tipografía ahí donde se va a dar cuenta la gente de la habilidad que tiene de hacer diferentes papeles y que te los creas es una habilidad de artistas muy buenos muy bien gracias señor georgie no no maggi la verdad yo quiero platicarles antes porque ya lo veo con sueño quiero preguntarle a don raimundo porque es la primera vez en cuatro años que no hay historia es cierto señor antes de que nos explique don raimundo me permite despedirme claro que sí señor georgie adelante muchísimas gracias muchas 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 este gracias a usted señor muy buenas noches a todos y el día de mañana pues por aquí esperemos poder encontrarnos descansen que dios los bendiga nos estamos escuchando hasta mañana gracias señor gracias hasta mañana saludos a don ángel gonzález también que nos está viendo pues hubo ausencia de el programa del jueves de historia señor raimundo y maggi estaba bien preocupada pero si nos quiere decir cuál fue el motivo bueno hoy en la noche llegué disculpándome eso sí no y de esa manera usted puede faltar las veces que quiera claro vine exigiendo también mi café porque eso es eso es prácticamente a fuerza sí 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 no pero desgraciadamente son cosas imprevistas que que me sucedieron el jueves pasado y la razón por la que no no pude asistir fue una reunión urgente por decir así que tenía que asistir a a nuevo laredo entonces ese ese fue el motivo por el cual no no pude venir dentro de ese aspecto de la reunión pues participo dentro de un grupo que tratamos de llevar a cabo nuestra superación personal y dentro de ese grupo pues habemos por decirte habíamos como unos 100 personas en esa en esa reunión del jueves y fue la razón por la que venían algunos amigos de de Nuevo León otros de Tamaulipas otros de Coahuila y entonces el el motivo de la reunión entre otros aspectos interesantes con relación a los Reiner que hemos platicado de cómo se han desarrollado y qué es el trabajo que realizan pues entre otros aspectos como te repito fue que me otorgaron un reconocimiento excelente esa fue la la razón por la que inclusive fue para sorpresa mía exactamente lo hicieron con engaños si me 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 llamaron dos tres amigos y yo no tenía la intención de ir sinceramente porque pues tenía el compromiso con con ustedes pero pues fue tanta la presión que dije bueno pues creo que debo de ir pero al final de cuentas como te repito fue una sorpresa para mí que muy agradable me hubieran llamado para para ese evento y sobre todo para otorgarme un reconocimiento bien merecido nos dio mucho gusto que haya sido ese el motivo que haya sido el reconocimiento que no haya sido nada malo que bueno no y les agradezco pues sobre todo a Maggie que me estuvo ya me ya me ya me si pues estaban con el pendiente no gracias a Dios ahí andamos con defectos de fábrica normales de la edad y defectos de fábrica que ya no están en la en la garantía pero bueno ya veremos así es muchas gracias a usted señor Raimundo muy amable por la explicación para la gente que se quedó con la preocupación pues ya saben que fue por una buena razón nosotros vamos a ir al corte y regresamos no te vayas vamos a un corte y regresamos vamos a un corte vamos a un corte y regresamos y regresamos a un corte a un corte ¡Suscríbete! 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 Our Lady of Guadalupe School. Ahí puedes aprender y practicar inglés. Yo voy a pasar a sexto año y he aprendido muchísimo. Y como ya van a implementar séptimo año, pues me quedaré más tiempo. ¿Y mi hermanito que está en kinder? Pueden entrar desde los tres años de edad. Le voy a decir a mis papás, ¿desde cuándo me puedo inscribir? A partir de ya, diles a tus papás que llamen al 956-722-3915 o busquen la página orlidioguadalupeschool.net. ¿Puedo ir a visitar la escuela? Sí, tienes fácil acceso por el Puente 2 y la carretera 35, 400 Callahan Road. Gracias Javier, ahorita mismo les digo a mis papás. ¡Te esperamos! Estamos de regreso. Esto es radio a domicilio. Y quiero preguntarle a Patita, Patita, ¿hay misterio? Patita, Patita, color de café. Si tú no me quieres, me quiere, José. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Patita. ¿Tenemos misterio? Ajá. Ajá. Sí, hoy sí. Te escuchamos. Es un objeto tan pequeñito y tan singular que muchas veces no le damos la importancia de vida hasta que lo ocupamos y entonces sabemos y apreciamos muchísimo el valor de una liga, una panda elástica o como le quieran llamar, pero o una gomilla porque también así les llaman. Y pues es precisamente el misterio del día de hoy. La goma elástica o liga o gomilla, pues es una bandita. Sabemos todos, tiene forma circular. Es de elástico. Es utilizada comúnmente para mantener varios objetos unidos. Sobre todo lo vemos pues en el banco que en ocasiones cuando no hay cintillos le ponen una liga a lo que son los billetes. Sabemos bien que es la preferida para anudar esas tostadas que vienen en esos bolsitas de celofán tan frágiles y tan fáciles de cortar e irse hasta abajo. Y viene ahora con una pequeña liguita. Quienes en la infancia tuvimos la oportunidad de comprar tamarindos en aquellos jarritos y venían con una liguita tapada, tapaban precisamente un plástico y venía sujeta precisamente con una liguita. Quienes tuvieron que usar frenos, pues saben de la necesidad de las liguillas y a quienes nos hacían los ojos chinitos recogiéndonos una colita de caballo. Pues también sabemos pues lo importante y doloroso que son unas ligas a la hora de sujetar el cabello. Son algo necesario en las oficinas. Es un objeto que está difícil que desaparezca por precisamente la cantidad de usos que tiene. Hoy hay empresas que tienen muchos años con precisamente con las ligas y una de ellas es una empresa que se le conoce como el águila. Y todavía conservan esas cajitas verdes de cartoncito y son verdes con verde, casi verde bandera con sus letras blancas. Y trae un águila volando, sosteniendo precisamente una liguita. Es importante el reconocer precisamente estas empresas que siguen todavía con la misma tipo de material, en las mismas formas de fabricarlo y sobre todo que cuentan con personales, con personal, perdón, que tienen muchos, muchos años con ellos y que tienen oportunidad de jubilarse en esas empresas que uno creería que caen en desuso o que precisamente ya como no son de un rol tecnológico, creemos que están a punto de desaparecer y no porque precisamente también sujetan pues varios cables que la electrónica nos provee. Sujetan también pues los mismos smartphones a diferentes bases para amplificar los sonidos. Es increíble la cantidad de aplicaciones que tienen precisamente estas liguitas que pues incluso a veces se venden a granel en las papelerías que le venden a usted la cantidad que requiera, que utilice. Hay muchísimos tamaños, hay recorguines de pelotas hechas de base de ligas y pues sabemos quiénes tuvimos también la infancia de la cáscara, liga y ligazo, pues lo importante que eran como armas para uno y las cáscaras pues ser las municiones para participar en aquellas guerritas tan especiales. Las ligas forman parte, como les decía, pues del día al día, son de un uso cotidiano. Igual hay en todos los países y se les dan diferentes tipos de aplicaciones y diferentes nombres, pero fíjense que el 17 de marzo de 1845 en Australia fue patentada precisamente esta bandita elástica por Stephen Perry Bobstain. Bobstain era un londinense y tenía una empresa dedicada al caucho, pero la historia de la banda elástica empieza también, fíjense nada más, con los mayas, otra cultura del centro y sur de América que usaba la savia de ciertos árboles para hacer calzado, vestimenta, recipientes como botellas, pero al mismo tiempo estas botellas fueron llevadas por marineros a Gran Bretaña donde otro empresario del caucho que fue Thomas Hancock pues comienza a cortarlas en forma de aros y después las comercializó como ligas o cinturones. Dice, hoy hay unas cuchillas que le ofrecen a uno para precisamente reciclar las botellas de plástico y cortan estas banditas de plástico en pequeños círculos y es pues digamos de nuevo el mismo principio, aunque pues la elasticidad definitivamente no es la misma porque el plástico nada que ver con el caucho que tiene esa elonguidad y esa manera de elasticidad que tienen precisamente las banditas. Esta idea que tomó Boynton, pues más tarde le agregó un proceso de vulcanización con lo que obtuvo pues un estiramiento y una durabilidad, así que consiguió un elemento que en un principio pues más que nada era diseñado para sujetar papeles y sobres, después se hizo infalible en lo que viene a ser el comercio, en la oficina, en los usos comerciales es utilizado en aparatos electrónicos, incluso los reproductores de antes de cassettes tenían sistemas de engranaje mecánicos precisamente también con ligas, operados por ligas y entre ellos estaban los videos de VHS. También la mayoría de las gomitas antes se fabricaban de caucho natural, de ahí ese desgaste que tenían al ser expuestas al sol, que tendían a chicharrarse o incluso a ser craqueladas, a desprenderse con mucha facilidad. La banda de caucho fue pues importante en un inicio hasta que ya bien vulcanizada pues se convierte en muy importante en lo que sabemos, ¿verdad?, el uso porque tiene una propiedad altamente isotropa. Además pues es también la forma y el comportamiento que tiene de que vuelve a su estado original. También se utiliza muchísimo en la industria de las verduras porque pues vemos actualmente pues muchas, muchas de nuestras verduras sujetas por medio de banditas elásticas. Hay bandas mucho más anchas, mucho más gruesas, que son por ejemplo con las que están sujetos pues ya sean los apios o bien el mismo cilantro, otro tipo de verduras que también vienen así, son los rabanitos que vienen enatos y normalmente son precisamente estas gomitas o estas bandas elásticas las encargadas de mantenerlos a todos acomodaditos perfectamente. Uno las va guardando en el cajón y las deja ahí olvidadas, pero de repente se utilizan y busca uno de esos ingredientes, esperado pues precisamente la liguita con el fin de sujetar algo que no queremos que quede permanentemente anudado porque tiene esa practicidad de que usted le va a dar las vueltas que quiere, sujetar lo que necesita y después simplemente volverla a reutilizar. La forma tan peculiar que tiene un ruso que habla en YouTube, que se le conoce como Crazy Russian Hacker, pues ha recopilado 10 trucos para él muy ingenuosos, ingeniosos, de cómo utilizar estas banditas. Por ejemplo, retirar la pintura sobrante, el identificar una bebida con las banditas. Lo utiliza como herramienta para abrir frascos o botes. También para manipular un tornillo que ya se le ha desgastado la cabecita. Lo coloca sobre el tornillo y a la hora de poner el desarmador, pues puede hacer un engranaje perfecto y removerlo. También es para mantener a salvo pues lo que son según las copas de champaña en las lavavajillas para que no se muevan, la sujeta precisamente con estas liguitas. Y pues va encontrando también la forma de mantener ordenadas pues muchas manualidades a través de estas cintas, transportar e incluso, fíjense, gajos de frutas en un topper sin que se resequen. Se acomoda con las liguitas o todos los gajos de naranja. Utiliza también para mantener las prendas de ropa fijas en lo que es el gancho para que no se deslicen. Ahí se utilizan las de estas. La liguita también la utiliza para bloquear las puertas en los pasadores a la perilla para que no se cierre y no quede enganchado. Y pues encuentra varios usos y los muestra precisamente en un video en YouTube. Son universales, son unos pequeños instrumentos cotidianos pues que aunque uno crea que ya desaparecieron o que están por desaparecer, pues cada día se le va encontrando formas y más formas de utilizarlos. Los colores son variados, también hay diferentes colores, así como si son anchas o delgaditas, todo mundo le dice una liga y recuerda pues la liga tradicional, color anaranjadita, esa que se achicharra con el sol. Pero hay diferentes tipos de ligas hoy en día y de diferentes colores también para hacer uso de ellas. Hay gruesas, hay grandes, hay de diferentes diámetros, pero las industrias que siguen permaneciendo en la elaboración de las clásicas ligas para las oficinas, los bancos y el comercio, pues son esas empresas mexicanas como mencionaba, pues lo que son las ligas El Águila, de la cual pues surgió la idea de hacer este segmento después de ver un reportaje tan bonito y sobre todo ver la forma en la que la gente estaba tan cómoda en su área de trabajo con la elaboración de estas ligas. Gracias. Gracias, Patita. Fíjate que como dicen cuando te vuelven así las memorias de regreso y hablando de las ligas, a nosotros teníamos unos avioncitos de madera de balsa que te vendían acá en McToy y en los Ichibis y todo, los armabas y donde estaba la hélice a la cola del avión ponías una liga y le dabas vuelta a la hélice y luego la soltabas y aventabas el avioncito y le sabía de propela, o sea, su propulsión era la liga. Los carritos también, unos carritos de madera muy liviana, también ponías la liga a un mecanismo que tenían las ruedas de atrás y enfrente le dabas vuelta y también se arrancaban. Yo creo que todavía hay en estos lugares como Cracker Barrel y estos restaurantes que tienen su tienda de regalos, hay unos juguetes que se han hecho por mucho tiempo y se venden en estos lugares. Hay una pistola y una carabina lanzaligas, pero así de muchas. Pones las ligas de la punta de la pistola a un mecanismo atrás que tiene la forma de agarrar las ligas y donde le disparas en el gatillo suelta una liga, pero una liga nada más está cargada con varias. Y este, ahora sí que es el cáscara liga y ligazo mecánico, o sea, ya con pistola y todo, porque si te pintan un verdugón donde te den con una liga de esas. Sí, dice que ahorita me estaba acordando de las ratitas que vendían en las plazas y en la feria, unas ratitas de esponja. Ajá. Y la parte de abajo era un carretito de barro, sí, de barro, y precisamente era ese mecanismo de estar torciendo la liga, la liga para que se arrancara corriendo la ratita o la tarántula, según el animalito que era de, 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 estaban hechos de. Lo hacías moverse. De fome o de. Ajá. ¿Cuál era, cuál era el otro que, pero ese era un cordón, ¿verdad? Era como un pollo o una gallina y también tenía un cordón o la liga o algo así para abajo y le estirabas y así. La que, la que cacaraqueaba. Esa. 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 Era una liga o qué era, un un cordón. No, era como un cordón en un vasito plástico, ¿no? La parte de abajo era un. Claro. Un vasito plástico. Pero digo. Donde vibraba. Ajá. Qué habilidad de veras, ¿eh? Para hacer esos juguetes. El de. Había un helicóptero también. El mismo mecanismo, igual. La hélice estaba arriba y de alguna forma se agarraba a otro extremo y le dabas vueltas y cuando soltabas la, la hélice, pues ya se arrancaba volando. Uno que no tiene nada que ver con las ligas y cuántas veces no lo disfrutamos en las, en los días de feria porque ahí lo comprábamos. El famoso helicóptero de la cruz. Eh, estaba, si le, le dabas vuelo por abajo con, ese sí era un cordón y daba vuelta el helicóptero y se levantaba y lo, tenías que tener habilidad para apuntar bien atrás la, en la cola era de plástico y la doblabas a cierta manera que hiciera como una vuelta, un boomerang o algo así para que volara y diera vuelta y cayera cerca de. Y regresara. Regresa cerca de donde tú estás. Qué juguetes tan simples y por cuántos años no han durado y la verdad eran entretenidísimos. Este, y esperabas la, la feria porque ahí lo, ahí lo comprábamos, el famosísimo helicóptero de la cruz. No sé si todavía lo comercialicen, pero debe, no, no deberían de dejarlo de hacer. Están buenísimos. Es más, quiero uno. Vamos por uno. ¿Sí lo conoces? Gracias, gracias. Y aquí hay, hay un buen amigo que sí va para la feria y nos va a traer uno. Sí. La patita, los carteros, los cobradores de Electra y todos ellos que van en bicicletas, esas bicicletas altísimas, se ponen la famosa liga en la valenciana del pantalón para que no lo agarre la cadena. Que no los agarre la cadena, sí es cierto. O sí, o mancharla del aceite de la cadena. Sí, ¿no? Y también los aboneros antes traían, pues, las tarjetas agarradas con. Una liga un poquito más gruesa, sí, este, todas las tarjetas, esas eran, sí, bien mecánicos, eh, olvídate de la laptop o algo así, no, la cantidad de, el abonero, ¿no? Exactamente. Eh, le abonabas a, a los muebles de la casa, eh, ¿qué más te, qué más te fiaban así? Ah, pasaban, eh, vendiendo los, los trastes, o sea, las baterías, este, que venían como cuatro o cinco ollas con tapa y todo eso. Y ándale, me, ya, y, y, y agarraban a sus marchantas, porque una vez que te dejaran algo ya no salías de esa. Sí. De esa liga, era algo así como ahora los, las maquinitas. Y también pasaba, bueno, pasaba el del burro, que era el de las verduras, ese sí. Ah, caray. Pasaba un burrito con, con una, una carreta y ahí traía verduras. ¿En qué presidio creciste tú? No, 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 por ahí pasaba y pasaba el afilador. En burro. ¿Eh? En burro. Sí, con un burrito. Nunca lo vi. El afilador, sí, ese, ese era de bicicleta. Sí, el afilador, era una bicicleta, bueno, el afilador. Fíjate, yo conocí. Era de tres, de tres ruedas. Sí, yo conocí, no, no, era, era una bicicleta de dos ruedas, la volteaba y la, y ponía. La misma rueda. La misma rueda le daba los pedales y le daba vuelta a la piedra y ahí era con lo que afilaba. Eso es del siglo antepasado. No, tú no. No, hombre, qué bárbaro. Y la, 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 la situación era de que había gente muy buena para afilar cuchillos, pero no podía porque nunca aprendieron a tocar el truru. Esa era el, esa era la señal para que, y es tan necesario en, yo, yo soy malísimo para afilar cuchillos, los, los dejo todos. Sí, carcomados. Rayados o cuchos o lo que sea. Y, 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 y ellos, ellos te dejaban los, las tijeras, todo al puro sentado. Agarraban un pedazo de papel, ¿no? Para. Sí, para que ahí te vieras que estaba como si fuera bisturí. Así es, así es. Pero si no sabías usar esa flauta de de pan para el truru, truru. ¿No podías ser afiliado? No. Estaba trunca tu carrera. Pero es vida y vuelta nada más. ¿Cómo? ¿Nunca tuvieron la curiosidad de quitárselo a uno para tocarla? No, yo la verdad tenía como cosita con la baba del señor. Pero ¿cómo que de ida y vuelta, patita? Sí, le sopla shh de ida y luego shh de regreso. Sí, por eso no es el. Oye, pero es universal ese sonido, jamás lo escuché yo en ningún otro lugar. Tú sabías que era el afilador. Exactamente, y salían las señoras con sus tijeras y con sus. De hecho, hay una superstición de que cuando lo escuchan hay que sacudirse para que no se vaya el dinero. Ay, no es cierto. ¿En serio? ¿Hay que qué? Sacudirse. ¿Para qué? Para que no se vaya el dinero. Es casi casi como clavar los cuchillos en el en el patio para que no llueva. Ah. Algo así. Esas sí son supersticiones. Sí. Pero de de mira muy muy buena oportunidad para hablar de los sonidos famosos de la calle. El afilador es universal. Sí. El del carro de camotes y mira acá a kilómetros lo lo escuchaba. ¿Cómo era ese? El silbido ese fuerte. Un silbido fuerte porque en la Ciudad de México el el que vende un silbato que funciona con el vapor del del carro. Ah. Y lo abre. Es un solo sonido, un solo tono porque pues es nomás un este. Pero en Nuevo León eso no hay. Claro que no más y ahí le pegaba seguido. Sí hay. Llegaba el el camote y le ponían miel o le ponían la lechera, una cosa horrible, horrible. Pero sonaba. Sonaba y en realidad no sabes por dónde viene y las cuadras ya son muy chiquitas. No lo no lo ubicas. Entonces sale si estás lo busco lo busco lo busco hasta que lo encuentro. Entonces le dije cuando pase por aquí viene y me toca porque es necesario. Sí era. O sea si lo escuchaba. Tipo abonero. Me tenía que salir a ver dónde estaba y a veces ya iba a otra cuadra pero sería el sonido muy fuerte. ¿No? Entonces sí le encargué mucho. El otro no es no es sonido pero pues quién no se no aprendió a bailar atrás de un camión de naranja. Naranja dulce de jugo y para jugo. Y y luego que decían mande a su chamaco con la reja, la red, lo que sea, la gorra, el cuerpo cabezón. Papá dice que doy muy cabezón. No le haga caso a mi hijito. Vaya si tragas un ciento de naranja. En su cachuchita. En su cachuchita. Este sí. Pues bueno todos los sonidos de la y el el abonero que llegaba también. Yo me acuerdo de del del tío de un primo de. Ajá. Ok. De un amigo. Este llegaba el abonero y y este y en ese día pues no 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 había. No había. No había. No había. No había feriecías con qué abonarle y pues eran era un ridículo las cosas. Sí. Y venían y cobraban de tiendas de aquí del Aredo, Texas, de muebles. No, hombre. Sí. A esa sí no me la sabía. Eh hasta me acuerdo el 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 apellido del abonero, no sé si lo puedo decir, pero. El apellido del abonero, claro que sí. 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 Le pedía a palos. Ah, sí. Y y y palitos, pásale palitos, este y y tómate un café. Y a granqueártelo. Y a granquearlo porque pues sí. No 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 había feriecita. Este. Aquí en aquí en en la televisión. Ajá. Había un programa que que como se dice lo lo pagaba LFD. Era la promoción. Lo patrocinaba. Lo patrocinaba. LFD. Y Alfonso de la Garza Cárdenas, ese se llamaba el el locutor aquel. Era. Famoso. Decía un solo dólar de enganche y un solo dólar por semana. No, hombre, ¿cómo crees? Sí. ¿Dónde? Pues en LFD, pero en mil novecientos cincuenta y siete. Es más que acuérdate que estamos hablando de la edad de piedra, ¿verdad? O sea, ya había televisiones de piedra, pero. Muy muy buena publicidad, como un muy buen punchline. Eh. ¿Quién sabe a qué hora se acabaron, ¿verdad? Los los saboneros. Sí. Eh. ¿Cuáles otros son? Ah, estaba eh. Volviendo a lo de las ligas. Aquellas máscaras de cartón que no eran Halloween, pero qué cosas de ir a comprar. Estaban todas aplanadas y si no eran de conejo, eran de zorro, si te acuerdas, patita. Y te daban tu cartoncito y tu liga, ¿me entiendes? Y esas. Las daban para los cumpleaños también. Ándale, sí es cierto, porque o sea, no era Halloween y ibas por las mascaritas. No, pues sí, para los cumpleaños. Y este, a los niños muy feos sí les decían, tú nomás amarrate la la liguita, mijito, para que crean que traes máscara. Pero bueno, pero qué curioso, ¿no? De acordarte de las cosas que que vendían en esas misceláneas. Yo me acuerdo de ahí de de la casa de mis abuelos, ahí por la calle Gutiérrez, el señor Popo, y qué curioso lo que decimos el señor Popo, y no nos causa gracia ni nada de eso, porque está muy parecido. Ah, que esté seguida de la paisana. Ándale, exactamente. Sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, ese es uno, ese es el señor Popo. A la otra cuadra, a la vuelta, había otra casa también de misceláneas en donde comprabas el papel de China para hacer tus papalotes. ¿Pero por Gutiérrez o por? Gutiérrez y la otra calle, tú dices la de. Sí, yo digo la de la paisana que es. La otra calle para atrás. Ahí había dos misceláneas, porque la casa de mi abuelo estaba ahí, por la Gutiérrez, antes de esa de. ¿Me entiendes? Y este, era increíble cómo cómo te divertías comparándolo con lo de la, o sea, las cosas que hay ahora para los niños, pero. Pinole, güey, ¿quién compra pinole en en cucurucho? No, nadie, ya, ya no sabe ni qué. Pero en ese tiempo ibas por el pinole de colores. Sí. Había de diferentes colores, había lo mismo, pero era de diferentes colores. Estaba, te digo, para hacer los papalotitos esos cuadrados, te daban las varitas de de carrizo. De carrizo. El, el, la bolsita con tantito resistol para que pegaran las orillas. Ajá. Y un pedacito de hilo y la cola que. Y la, la cola que estaba hecha de papel de china. De papel de china, exactamente. Y como, y te entretenías. Y con un, con un cordoncito y ahí. Sí, 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 se levantaban muy fácil. Eh, tenía muchos juguetes de madera, el, el trompo, el, el, el yo-yo, que nos discriminaban mucho, nos hacían bullying, porque si no era Duncan, no es yo-yo. Ajá. Y dije, ese es yo-yo, y se va, y se viene, y viene, y levanta. Duncan, no, Duncan no es un grupo, no. Eh, eh, falta un minuto. Eh. Las canicas. Las canicas. El otro día platicábamos a ver quién sabía más reglas de, de los juegos de las canicas. No, hombre, cállate. Hay muchas, muchas. Sí, sí. Y cómo las respetábamos, ¿eh? O sea, era un juego de honor. Sí, sí, sí. Era. Era nuestro juego de honor, o sea, que decían las, las, las deudas de juego, son deudas de honor. No, las canicas. No, era peor. Hay un juego clásico de, de la feria, no sé si lo recuerdan, era una cajita que traía números en, en cuadritos, y faltaba, siempre tenía un hueco, y los tenía que ordenar uno del uno al, no me acuerdo cuántos, cuántos números eran, pero había que estarlos moviendo, subiendo hacia arriba y hacia abajo, para poderlos colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. No sí lo recuerdan. No me acuerdo, pero era un juego que estaba en, en la feria, ¿o? En las, en los puestecitos, sí, en las, en las ferias. Era de plástico y eran puros, puros numeritos. Sí, así. Sí. Luego son cuadritos. Ah. Y luego vas moviéndolos para ponernos en una. Pero yo pensé que era un stand, un stand de la feria. No, no, te venden el cuadrito. Ah, ok. ¿Cómo ves, mis, vamos, o qué? Sí. Bueno, pues ni hablar, no se vayan, espérense tantito, vamos al corte y regresamos. y luego, pues ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Las ligas tuvieron mucho uso mucho? Gracias. ¿Pues en los frenos para los dientes? Sí. también los los dentistas que se ponían así este muy modernos usaban ligas de colores fosforecentes es que te veías medio curioso ahí con las ligas moraz. Oíjate que una vez usé una liga de esas que no se miran. Ajá ¿Para qué? No, pues me ligué una chamaca ¡Ah! Muy bien Luego luego que yo me la ligué de volada Arturo, no les quito más tiempo, saludos a todos Un abrazo y que la pasen Gracias Simón, saludos ahí en la casa, gracias por hablar Hasta luego Oigan, quiero agradecer Nos están siguiendo y nos hacen favor de compartir esta transmisión en la página de la quinta carrera guadalupana Nuevo Laredo y Laredo, Texas 2018 y le agradecemos a Pati Velázquez que nos hace favor de recibirnos la transmisión y escuchándonos en esa página nos oye Leti Acosta y comenta, dice, todavía en el dos mil, fíjate, no, no hace mucho, pasaban gritando el de los nopalitos y aquí se equivoca, dice el bolitas de puerco y luego luego dice, no, no, no es bolitas de puerco, es colitas de puerco el donas el de los elotes el de tierra para las macetas, claro que sí Yo todavía vi el de la autónoma Yo me acuerdo yo me acuerdo de uno de uno que pasaba y decía que vendía hierbas y decía ay la sabia ay la gobernadora de vera no, 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 no recuerdo yo no me acuerdo de esa la canción de Celia Cruz sí ay sí tengo venga ella también se acordó del afilador y luego ya más modernos están paletas Popeye las tortillas fierro viejo que vendan vacunando a su perro y el fumigador sí señor eso ya no nos alcancé yo el de las donas hace poco digo, sí lo llegué a ver oye, el de las donas buenísimas las donas esas que venden yo no sé cómo las hacen tan diferentes a las panaderías riquísimas bien suavecitas y el azúcar bien pegada porque nadie se acuerda del burro el burro no, es que tú de veras no sé en qué a lo mejor fue en otro lugar no, es que era burra no, no, no no vayas a salir con sus ceras no, no era una burrita sí, claro mira, se acordó don fallo de la mancha le estoy dando la vuelta a los recados de obviamente modisto de señora se acordó de la película de también habló el señor Carlos Martínez dice que la película se llama que es de la que estaban hablando viaje fantástico más o menos por el 69 deja muchos saludos muy especiales como siempre escuchando y va manejando bajando de Alabama Alabama ¿quién es Carlos? Carlos Martínez Carlos aguántame ya mero andamos ahí vamos a hacer un grupo de de celo va ve bajando la la aplicación celo Z-E-L-L-O es un radio en el en el teléfono y se puede usar de cierta manera que no te distraiga en el camino de que otras cosas se acuerdan porque ya tengo aquí lo que nos mandó el señor Georgie dice María Cecilia Suárez de Garay nació en noviembre 22 del 71 está bien nueva se conoce profesionalmente como Cecilia Suárez ya tiene un Ariel fíjate no para lavar la ropa un premio Ariel un Emmy internacional nominada actriz mexicana y decía y decía bien el señor Georgie fíjate estuvo en la universidad de Illinois nació en Tampico Tamaulipas y en su carrera Suárez estudió teatro en el estado de Illinois en la universidad del estado de Illinois y debutó en el Gerardo Pardo produciendo Table Dance Chica seems been in films como no es cierto como Sexo Pudor y Lágrimas si ella sale en Sexo Pudor y Lágrimas yo no la vi como no los tres entierros de Melquiades eso acaba de salir de Triburio de los Melquiades Estrada esa es una es una producción que hizo este hombre que sale que sale en los hombres de negro Tommy Lee Jones dice patita la viste patita 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 no la vio mi papá más o menos me platico ok pero yo no la vi no la he visto todavía hay que verlas fíjate Travesía The Air I Breath no sé si sean americanas o las están traduciendo el aire que respiro Dreaming of Julia esa me suena Dreaming of Julia pero no y el Wash and Wear espero que no sean aquellos personajes de los polivoces también trabajó en roles de televisión como Todo por Amor Fidel Fidel es la que te decía yo de que sale de la comandante de Celia ok For the People and Cappadocia Cappadocia es americana no creo que sí habló el señor no era era una serie pero americana no mexicana de veras y Cappadocia mira que Maggie quien habló habló el señor Noé Flores y dice que por favor recuerden las gelatinas de colores ah como no también vendían caminando si y vendían aquellos conitos con cajetas si como no esos también buenísimos así un programa que se llamaba TNT y fue nominada para el Emmy internacional como mejor actriz en la categoría del 2009 por el rol de la Bambi en la serie de televisión Cappadocia mira muy bien que bueno que se acordaron oye la de Watch and Wear hizo el papel de Lucy y fue un film corto en 1998 en Sexo Pudor y Lágrimas hizo de Andrea 1999 oye trabajó duro o sea esto es año con año con año con año en todo el poder como no Sofía Aguirre en todo el poder era una película este de muy famosos estos son hermanos pero los bichir que llega a un pueblito chiquito y empieza a aprender como era y creo que sale esta Isela Vega que era la la bruja no no que bruja ni que nada era la del lugar de las mujeres fáciles la vida difícil de la del burdel la vida difícil de una mujer fácil Moctezuma's Revenge es Pilar en el 2002 2003 Sinton Nisonia oye porque no hemos visto nada de esto por lo que veo muy metida en Cuba 2003 Sangre de Cuba hizo el papel de Dulce en el 2004 Puños Rosas de Alicia en el 2004 Charros era un filme corto en el 2004 era Spanglish hizo el papel de Mónica con Eugenio Derbez Spanglish Spanglish muy buena es una película también americana en el 2005 Los Tres Entierros de Melquiades Estrada ella era Rosa 2006 Solo Dios Sabe era Olivia 2006 fíjate que trabajó muy duro Un Mundo Maravilloso era Rosita 2007 Párpados Azules Marina Farfán esta está nominada para el premio de Ariel por la mejor actriz en el 2007 si esta debe ser americana The Air I Breath era Alison Breath The Air I Breath I Can Brief 2007 Lección Relámpago era Sofía oye si nos fijamos creo que fue Sofía en varias películas y Rosita en otras tantas también era un short film 2008 5 días sin Nora Barbara Kurtz 2010 Hidalgo la historia jamás contada era amadita Hidalgo creo que si vi los cortos pero no es una película americana es una película histórica de la vida del padre Hidalgo pero americana no 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 es mexicana es una producción mexicana en el 2011 se hizo Nos Vemos Papá de Pilar fue el que salió fue el que salió de Hidalgo 2012 el San no es cierto no 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 en el 2012 ya seguían haciendo este tipo de películas el San ah el Santos contra la Tetona Mendoza ella era Kikis Corcuera hizo nada más la voz una picuda 2013 no sé si cortarme las venas o dejarme las largas esa estaba muy buena actriz de telenovela o sea salió como actriz de telenovela un cameo 2013 tercera llamada era Adrianita y 2014 Las Oscuras Primaveras era Flora y está nominada para un premio Ariel como mejor actriz de soporte en el 2014 Elvira te daría mi vida pero la estoy usando y mira como productora ejecutiva y ella era Elvira y ahí cuando empiezas a producirse tus propias películas es que quieres trabajar mucho 2016 Tales of an Immortal Couple Tales of an Immortal Couple Martina iba a decir pues esta mujer debe de hablar muy buen inglés pues cómo no si estudió en la Universidad de Illinois 2016 Macho ella era Alba 2017 cuando los hijos regresan ella era Carlota era al revés de aquella película mexicana cuando los hijos se van hace una parodia y en el 2018 Overboard Overboard ella era Magdalena Montenegro en televisión hizo en 1997 Mi Pequeña Traviesa ella era Pili episodio número 1.1 en 1998 La Casa del Naranjo era Alicia Olmedo hizo 75 episodios estuvo en el cast principal 1999 Cuentos para Solitarios ella era Sandra el episodio del Table Dance ha de haber estado en muy buenas carnes ahorita está muy flaquita 2000 y 2001 Todo por Amor era Carmina Mina García Dávila Lead Role esa fue una telenovela que hizo época en Azteca Todo por Amor hizo 260 episodios deben de ser muchos muchísimos en el 2001 Lo que callamos las mujeres ella era Elena en el episodio de La Lola Enamorada Entonces lo que callamos las mujeres es algo así como La Rosa de Guadalupe Exactamente Silvia Pinar todo eso Esto es lo que dices tú Fidel Celia Sánchez Television Film Entonces no fue película de cine sino era para la televisión En el 2007 hizo Boston Aquí pasó algo yo creo que se fue al cine porque del 2007 al dos no del 2002 al 2007 no hizo nada en televisión Pero si hizo películas porque tú mencionaste en las 2004 varias películas No por eso en cine pero en televisión dejó televisión del 2002 al 2007 en 2007 vuelve con Boston Legal Boston Legal es una serie americana Ella es María Delgadillo en el episodio de Duck and Cover 2008 Mujeres Asesinas Ella es Ana Figueroa en el episodio de Ana Corrosiva En el 2008 el 2012 como decía Patita fíjate Cappadocia Entonces si es mexicana es Cappadocia Cappadocia creo que sí Valeria Molina Aurelia Sosa La Bambi era estaba dentro del cast principal fueron 26 episodios A poco en el 2009 Medium María Vargas el episodio de About Last Night a poco Ah ya ves Sí En aquel famoso en aquella famosa serie de televisión de Medium de esta Medium que trabajaba para la televisión para la policía que era una de las Sí Patricia Patricia Arquette hizo el papel de este personaje de la vida real de ahí de Phoenix Arizona que trabajó para la para la policía ¿Cómo explicas eso? que la gente que no cree de las personas que tienen la capacidad de ver y hablar con los muertos y este personaje que trabajó para la policía como cuando no eres policía pero estás nada más ayudándoles precisamente yo digo así nomás un comentario pequeño para que sigas con la pero yo pienso que si que si no hay escuelas para que te hagas Medium o para que aprendas a ser Medium es que tú naces con esa capacidad Ok y a lo mejor puedes aprender ciertas cosas de alguien que cercano haga esas cosas muchas de las veces han explicado que se abre un canal cuando tienes una experiencia cercana a la muerte un accidente muy fuerte tiene que haber un cambio muy importante en tu vida y abre ese canal pero no hay una explicación científica al menos y mucha gente que no lo reconoce pero la forma en que esta señora daba con los casos donde ella no tenía ninguna relación algo hay si hay algo hay pero no no hay una explicación todavía científica científica ¿ya terminaste con eso? si ya ¿le vas a mandar saludar a los Crespo? claro que si un saludo muy afectuoso al doctor Oscar Crespo y a Ana Crespo ok los queremos saludar y felicitar y agradecer todo lo que han hecho por aquí el Goldito por la mano de Goldito curaron al Goldito me salvaron la mano el doctor que me curó la mano es urológo ¿qué te parece? el que entendió entendió muy bien ok y yo también saludo al doctor y a Anita Crespo que fue mi doctora que con mucha paciencia estuvo haciendo el esfuerzo para que se salvara mi manita y se salvó gracias muchas gracias personas muy lindas ya Oscarillo Oscarillo que ahí lo vimos crecer si Oscar ya es grande es grande grande como solo muchos saludos y felicidades claro que si en todo lo que hagan hay este lo único que podemos hacer es recomendarlos como gente buena pocas veces puedes hacer eso honrada honesta gente buena es bien sencillo conoces gente buena o sea ya sabemos que urológo es de lo mejor es lo mejor y como persona pero como persona pero hay gente que es muy buena y dices tú ay que carácter este señor tiene todo así es muy bien nos quedan cinco minutos gracias que quieres hacer en cinco minutos ya hicimos un huevo duro ya le pusimos sal en cinco minutos podemos hacer un picadillo un picadillo no puedes recalentar el café este te sale te sale crudo yo este te estoy recordando ahorita por ejemplo de series más bien nuevas que no son tan antiguas y yo he preguntado mucho yo les he dicho a mucha gente les he hecho esta pregunta te acuerdas de un programa una serie que se llamaba Ruta 66 de un carro de policía no y se queda la gente así como que pero por qué si tú eres más o menos de mi edad a alguien le digo pues no me acuerdo eran dos eran dos muchachos que iban por la Ruta 66 en un carro eran gente de clase media y todo eso pero a a este muchacho le habían heredado ese carro era un carro Corvette último modelo de aquellos años y se paseaban por la Ruta 66 que iba de Los Ángeles a Chicago exactamente y iban parándose en cada pueblito en cada pueblito hacían una aventura trabajaban por un tiempo se ganaban la vida y otra vez remontaban el vuelo y llegaban a otro pueblo y era la misma historia era una historia así como como una que yo conozco que quiere ser pero que todavía no es no 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 era había una serie de esas de un trailero que llegaba a cada pueblito y traía un chango TJ y no sé quién sí sí también él viajaba no sé si era la Ruta 66 pero iba viajando y qué curioso decía yo mira qué curioso la gente batalla y batalla y que no hay trabajo y este vato llega a un pueblo resuelve un crimen y trabaja tres días y nunca vi que entregara nada con el camión pero fíjate por ejemplo bueno es que ese es un poquito antes del año 61 62 mucho antes claro y pero por ejemplo hay otros de más o menos de esa época que la gente se acuerda mucho y que trascendieron en el tiempo como cómo se llama esta la de la de Misterium de la oh de Twilight Zone de Twilight Zone bueno o sea la dimensión desconocida en español cómo no buenísima y era muy buena y todavía la veo cuando la pasan hicieron varias versiones o sea inclusive cambia de nombre como por el cerca de los noventas sí cómo se llamó ¿cómo se llama? Outer Outer Limits Outer Outer Limits Outer Limits era lo mismo exactamente lo mismo no sepa están como nosotros que para qué le cambias el nombre al programa bueno gracias don Ernesto déjeme permítame por favor despedirnos de patita patita color de café desde Zacatecas Zacatecas patita muchas gracias nos vemos mañana esperemos que hayan pasado muy muy bonita noche y pues ya saben descansen y mañana a las 8 un punto los esperamos en radio a domicilio buenas noches a todos gracias patita don Ernesto gracias buenas noches buenas noches buenas noches al auditorio el día de mañana por aquí nos escuchamos muy amable Maggie buenas noches muy buenas noches a todos y los esperamos mañana aquí en radio a domicilio buenas noches ¿cómo sería radio a domicilio en inglés? radio a domicilio a domicilio es to go ¿verdad? no pero ya lo habíamos dicho radio radio to go radio to go ok en el estudio en el estudio allá en estéreo 91 mix gracias buenas noches muy buenas noches chicos gracias a ustedes ¿estás fumando o qué? no no parece que trae un puro ahí no sé gracias mix buenas noches nos vemos mañana yo soy Arturo Castro me dio mucho gusto estar con ustedes esperamos verlos aquí mañana buenas noches estereo 91